Restaurante Piropos, comida fresca, sencilla, pero con mucho sabor, preparada al estilo argentino, Piropos. Una atmósfera relajada, para una conversación acompañado de nuestros exquisitos platos. Ofrecemos una gran selección de vinos argentinos e internacionales. Siéntase como en Buenos Aires, pero en Kansas City. Quiero invitar a todos nuestros amigos latinos que vengan y conozcan nuestro restaurante, Piropos, en Briarcliff Village. ¡Gracias!